Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública, Radio Pública, Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este lunes 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones, así que les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes, a nombre de todas las personas que trabajamos en este equipo de noticias, en este equipo de Radio Educación, y les invito a quedarse a escuchar lo más relevante hasta el momento en México, después de las elecciones celebradas ayer. Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tiene una tendencia a su favor en las elecciones presidenciales celebradas ayer, y será la primera presidenta de México, según los conteos rápidos dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral. Y en la plancha del Zócalo Capitalino, repleto de simpatizantes, Claudia Sheinbaum agradeció a la ciudadanía por la histórica votación, y añadió que no llegará sola, sino que representa a todas las mujeres. Después de darse a conocer las tendencias por el INE, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reconocieron que las tendencias no les favorecen. En cuanto a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la coalición Sigamos Haciendo Historia se encontraría cerca de conseguir la mayoría calificada en ambas cámaras. Finalmente, Morena también habría arrasado en siete de las nueve gubernaturas que estuvieron en disputa, y las tendencias dan a Morena la ventaja. Solo en Guanajuato se quedó virtualmente la coalición del PRI, PAN y PRD, y en Jalisco lleva la delantera Movimiento Ciudadano. En el ámbito internacional, también le informaremos que tras 44 días de proceso electoral, concluyeron las elecciones en India las mayores del planeta. Se espera que este martes se den a conocer los resultados, aunque todo apunta a que el nacionalista indio Narendra Modi tiene casi asegurada la victoria y obtendría un tercer mandato. Se registró un terremoto de magnitud 6 que sacudió la prefectura de Ishikawa, al oeste de Japón, sin que se activara la alerta de tsunami. Y la Organización Meteorológica Mundial estima que el fenómeno meteorológico El Niño llegue a su fin a finales del mes de julio, dando entrada al fenómeno de la niña y poniendo fin a las altas temperaturas. Vamos de lleno con toda la información. Al filo de la medianoche, Guadalupe Tadej Zavala, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, oficializó el virtual triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumiría la presidencia de la República en su sesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje que fue varias veces aplazado y que finalmente se difundió a eso de las 11.52 de la noche, Guadalupe Tadej dio a conocer los resultados de los conteos rápidos, los cuales dan una ventaja arrolladora a la candidata de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Dicho esto, hay que dejar en claro que Claudia Sheinbaum es doblemente histórica. No solo será la primera presidenta de México, sino que también se perfila como la más votada de la historia de nuestro país, incluso superando el récord del presidente López Obrador en 2018. El reporte lo tenemos en este momento en vivo con nuestro compañero Víctor Bárcenas, que desde ayer se aventó toda la jornada allá en las instalaciones del INE. Adelante, Víctor, te escuchamos. Alexia, buen día a ti y a la audiencia de Radio Educación. Así es, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha obtenido el primer lugar de los conteos rápidos realizados en la muestra estadística representativa de casillas que se instaló en todo el país y que la perfila como la primera presidenta, ya lo señalabas, que tendrá México durante su tercer mensaje en cadena nacional en el contexto de esta jornada de votaciones. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer al filo de la medianoche de este domingo 2 de junio los resultados preliminares que deben ser confirmados aún de forma jurídica y oficial a través de los cómputos distritales que inician el miércoles 5 de junio. El titular del INE expuso que estos resultados representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía o los electores durante las elecciones presidenciales de este domingo. Así detalló la consejera presidenta del INE los resultados que perfilan como ganadora a Claudia Sheinbaum, como la futura presidenta de México. Vamos a escucharla. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son Berta Xochitl Galvez Ruiz de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6% y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9% y el 10.8%. Y bien, también la consejera presidenta del INE también dio a conocer resultados de conteos rápidos que señalan, sin duda también, el triunfo de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en torno a estos conteos. Guadalupe Tadei dio a conocer resultados de conteos rápidos referidos al Senado, donde también se perfila que Morena y sus aliados tengan esta mayoría. Vamos a escuchar. Partido Acción Nacional, entre 15.8% y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. Partido Revolucionario Institucional, entre 10.7% y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.0% y 2.7%, lo que representa entre 0 y 3 senadurías. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.6 y 9.8%, lo que representa entre 10 y 15 senadurías. Partido del Trabajo, entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre 9 y 13 senadurías. Movimiento Ciudadano, entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre 4 y 8 senadurías. Morena, entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. Hasta 60 senadurías tendrán de parte de Morena en la Cámara Alta. Y mientras tanto, sigamos haciendo historia. La coalición que conforma Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo también tendrá mayoría en el ámbito de lo que implica la Cámara de Diputados, con un triunfo contundente también, incluso con mayoría calificada. Vamos a escuchar parte del anuncio que hace al respecto la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. El Partido Acción Nacional, entre 17.3 y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. El Partido Revolucionario Institucional, entre 11.1 y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.4 y 3.1% de la votación, lo que representa entre 0 y 8 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.1 y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 5.3 y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 11.1 y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena, entre 41.2 y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones. 251 diputaciones para Morena incluso alcanzaría la mayoría simple sobre este perfil que dan los conteos rápidos. Y hay que decir también que los conteos rápidos son realizados por INE y señalan una participación ciudadana para esta elección presidencial de entre 60 y 61.5%. Hay que señalar que paralelamente desde anoche a las 8 de la noche también comenzó a operar la divulgación del programa de resultados electorales preliminares, el llamado PREP, donde también se proyecta el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y al corte de las 7 de la mañana con 45, 55 minutos, tenía este PREP un indicador que expone que la presidencia nacional por votos tiene el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez 10.5% de la votación, que sería en todo el territorio nacional 4.9 millones de votos aproximadamente. En segundo lugar se ubicaría Xochitl Galvez, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, con el 28.2% de los votos, que se calcula serían 13.386.000 ciudadanos que respaldaron esta opción política. Y el porcentaje mayor lo tiene en este corte que tiene el PREP actualmente es el de Claudia Sheinbaum, con el 58.7% de porcentaje de votación, que en promedio serían 27.874.156 votos a su favor de ciudadanía que le respalda, y con una participación de la votación general, en este caso de la ciudadanía, del 60% de participación en esta elección presidencial. Y hasta ahora, a este corte que decíamos, desde las 7 de la mañana con 55 minutos, se va contando o suministrando el 79.1% de todas las actas de la elección del domingo que tuvimos la oportunidad de narrar a lo largo de todo el día. Así es que parece que ya es prácticamente un hecho que con estos datos Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de México. Muchas gracias por este reporte de esta jornada histórica, Víctor Bárcenas, y gracias también por actualizarnos con estos datos del PREP, del programa de resultados preliminares, pues prácticamente a unos minutos de distancia, al corte de las 7.55, ya nos lo decías. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Mientras tanto, descansa en la medida de lo posible, y gracias de nuevo por toda esta información. Muy buen día. Gracias a ustedes también. Gracias. Y bueno, luego de que Lina diera a conocer estos resultados del conteo rápido que ya escuchábamos con nuestro compañero Víctor, hay que decir que las y los simpatizantes de Claudia Sheinbaum colmaron el zócalo capitalino para celebrar la victoria de su candidata con una amplia diferencia de votos. Y bueno, pues en su discurso, Sheinbaum reconoció a las mujeres ilustres de la historia de nuestro país. Escuchemos el reporte. Claudia Sheinbaum Pardo se proclamó como la virtual ganadora de la presidencia de México. La representante de la coalición conformada por Morena, PT y Pebem aseguró que por primera vez en 200 años se convertirá en la primera mujer presidenta de México. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México la continuidad y el avance de la cuarta transformación y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Sheinbaum Pardo reveló que su rival, la opositora Xochitl Galvez Ruiz, le llamó por teléfono para reconocer su triunfo en la elección presidencial. Quiero agradecer a Xochitl Galvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Maínez por su llamada candidato de Movimiento Ciudadano. Yo reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. La virtual presidenta electa enfatizó su compromiso de liderar una transformación profunda enfocada en el bienestar de todas y todos los ciudadanos con una visión de inclusión y justicia social. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Avanzaremos con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación para la seguridad pública y la coordinación de las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno. Es decir, nuestra política de seguridad y justicia será de atención a las causas y de cero impunidad. Sheinbaum ofreció que su gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Seremos austeros, no regresarán la corrupción ni los privilegios, no va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor presidencial. Claudia Sheinbaum informó que recibió felicitaciones de diversos jefes de Estado. Se dirigió al Zócalo Capitalino para festejar con cientos de personas ahí reunidas su triunfo. ¡Sí, este es un zócalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hace poco dije que el cierre del gobierno del presidente López Obrador iba a ser espectacular, porque el 2 de junio íbamos a hacer historia. ¡E hicimos historia el 2 de junio! Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y en este momento hacemos contacto con nuestro compañero Carlos Calzada, quien ya nos tiene el reporte de lo que se ha dicho hasta el momento en la conferencia matutina, en lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum. Así que, adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, Alexia. Muy buenos días a ti y al auditorio de Radio Educación. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo muy contento y orgulloso del pueblo mexicano luego de la ejemplar jornada electoral de este domingo, 2 de junio. Vamos a escucharlos. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Y también el presidente López Obrador aseguró que ya habló y ya felicitó a Claudia Sheinbaum. Aquí sus palabras. Ya hablamos ayer, la felicité. Estoy muy contento porque, imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres. Desde la primera república federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. El presidente López Obrador señaló que en fecha próxima se reunirá con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, pero no solo en el Palacio Nacional, Alexia, sino que tendría programadas algunas actividades y giras junto con la candidata y virtual presidenta de este país. Vamos a escucharlos. Nos vamos a ver seguramente en unos días, cualquier día, cuando ella pueda, sí, cuando ella pueda porque ella está recibiendo pues llamadas, la están felicitando, jefes de Estado, presidentes, dirigentes. Yo también creo que hay mucha gente en el mundo contenta, mucha gente muy contenta. Y sí, vamos a encontrarnos aquí y a lo mejor también es posible que viajemos juntos en algunas regiones, para algunas regiones del país, sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega, recepción. Y el presidente López Obrador aseguró que fue y es misión cumplida y reiteró que se va a jubilar y a retirar por completo de la vida pública una vez que concluya su mandato este próximo 30 de septiembre. Aquí sus palabras. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar, pues con muchísima satisfacción voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida y jubilarme y que quede claro que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Se acabó, dice el presidente, misión cumplida y de mí no vuelven a saber. Alexia, es el reporte hasta el momento de la conferencia aquí en el Palacio Nacional. Muchas gracias por este reporte, Carlos Calzada, que bueno, todo el mundo estábamos esperando después de ver este video que publicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se veía contento tal cual, ¿no? Con semblante contento y pues hoy en la mañana supongo que también, ¿no? Así es, de muy buen humor el presidente López Obrador, como te señalo, él dice que fue una jornada ejemplar y está orgulloso y también estuvieron presentes parte del Gabinete de Seguridad, la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Seguridad y Protección Ciudadana y la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quienes dieron algunos detalles de los pormenores de esta jornada del domingo 2 de junio, la cual calificaron de unas elecciones pacíficas, solamente incidentes mayores y Luisa María Alcalde también señala que aumentó en un buen porcentaje la participación de el voto de los mexicanos en el exterior. Bueno, pues ahí está, con incidentes menores. Gracias, Carlos Calzada. Seguimos en comunicación y que tengas un excelente día. Excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Y bueno, también decir que en este sentido, desde ayer de Xochitl Galvez Ruiz, en compañía de los dirigentes de los partidos políticos que la impulsaron como candidata presidencial, pues reconoció su derrota frente a Claudia Sheinbaum. Como escuchamos previamente, Xochitl Galvez llamó a Claudia Sheinbaum y de acuerdo con Galvez, en la comunicación telefónica le dijo a la virtual presidenta que durante su campaña vio a un México con mucho dolor y mucha violencia y que ojalá pueda resolver los problemas de la gente. Esto dijo en conferencia de prensa Xochitl Galvez. La candidata presidencial Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de este domingo 2 de junio, cerca de la 1 de la mañana, y luego de que el INE dio a conocer los resultados del conteo rápido, Xochitl Galvez emitió un mensaje a medios y confirmó que había llamado a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, para felicitarla por su triunfo. Galvez señaló que las cifras dadas a conocer por el INE muestran que los votos no la favorecen. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decidí que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Galvez consideró que es momento de dejar atrás el clima de enfrentamiento de las campañas y buscar la reconciliación. Agregó que continuará con la exigencia de que se solucionen los problemas que enfrenta el país y que se respeten las leyes. Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común, que es México. No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo, marcado por la intervención sistemática del poder ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales. Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país. Por Apulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, también reconoció su derrota en este proceso electoral, aunque se dijo contento porque alcanzaron el resultado histórico más importante desde la fundación del Partido Naranja. En conferencia de prensa, Maynes explicó que según los conteos rápidos, duplicaron el resultado que había tenido Movimiento Ciudadano en 2021. Luego de reconocer su derrota en los comicios de este domingo, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maynes, dijo que logró obtener el mayor número de votos en la historia de ese partido político. En conferencia de prensa, el abanderado del Movimiento Naranja dijo que los 6 millones de sufragios a su favor constituyen un cimiento sólido para el MC. En la elección más importante que he enfrentado desde su existencia, esta organización de hombres, de mujeres libres, que se fundó para darle una alternativa al país. Esta organización en la que he militado los últimos años de mi vida y que me distinguió con la responsabilidad más grande que he tenido desde que nací, que es ser candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto estar aquí hoy y poderle decir a la gente de Movimiento Ciudadano que por unanimidad me nombró como su candidato presidencial que hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento que duplica el número de votos, el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el del 2021 y que se construye, como lo platicamos muchas veces con ustedes, con muchas realidades locales, con muchos triunfos locales. Quiero reiterarle lo que desde hace varias horas a través de las redes sociales le expresé y también en una llamada a Pablo Lemus, el próximo gobernador de Jalisco, que con justicia y con mucho orgullo refrenda el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco y reiterarle mi felicitación a todas las mujeres, a todos los hombres que están alcanzando triunfos importantes de Movimiento Ciudadano en diferentes ciudades. Álvaro Ismaínez dio a conocer que se comunicó con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para extenderle una felicitación por su triunfo en los comicios de este 2 de junio. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y en este momento nos enlazamos con la doctora Marta Singer Sochet, analista política, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Y también contamos con el doctor Enrique Gutiérrez, él es analista político, académico e investigador en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Alexia? Un gusto estar contigo, Marta. Un saludo y un gusto también estar contigo. Gracias, gracias a ambos para analizar lo sucedido con este proceso electoral. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. ¿Y qué les parece si comenzamos con un balance? ¿Qué decir de este proceso electoral? Que vaya, ya se está calificando de histórico por obvias razones. ¿Qué nos dices para comenzar, doctora Marta Singer? Pues sí, sin lugar a duda, es un proceso histórico. Todos los procesos electorales son históricos. Pero este, pues, da mucho gusto que sea una mujer quien llegue a la presidencia de la República. Son muchos años de batallas y de esfuerzos que ojalá se conviertan en una verdadera agenda feminista en el gobierno y que ponga en orden, pues, este rezago en nuestro país. Una jornada muy concurrida, sumamente concurrida, pero curiosamente, pues, hasta donde dan los datos, todavía no alcanza el nivel de participación que hubo en el 2018. Lo que quizá vimos fue un poco de atiborramiento en las, digamos, filas y filas en las casillas, porque la votación fue lenta, tantas boletas al mismo tiempo, pues, era muy lento el proceso. Sí, vaya, están los conteos rápidos. Ya inició también el programa de resultados preliminares, este llamado PREP, pero, pues, hay que esperar al miércoles también para que se oficialice todo como debe ser de acuerdo con la metodología del INE. Pero, doctor, ¿cómo leer, digamos, esta situación de, pues, que arrasa morena en prácticamente todo el país y que además todo parece indicar que tendría mayoría calificada en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿Cómo ves esto, doctor Enrique? Fíjate, Alexa, que yo coincido con Marta, creo que, como siempre, pero coincido completamente con ella. Me parece que es histórico lo que ha ocurrido, porque finalmente tendremos una mujer en el cargo más importante en este país, en la presidencia de la República. Ahora esperemos que las exigencias para esa presidenta no sean superiores a las que se plantean normalmente para un hombre. Y es cierto, digamos, los datos que nos da ahora el PREP plantean un 60% de participación. Y yo diría, para aquellos que dicen que nadie participó y que fueron unas elecciones desoladas, porque yo ahora empiezo a escuchar ese tipo de comentarios. Yo les diría, estamos en los márgenes, en los rangos históricos que hemos tenido en términos generales. Y sí, como decía, Alexa, pues, gana Morena la presidencia de la República con un margen muy amplio, lo cual además confirma lo que las propias encuestas nos plantearon a lo largo de todos estos meses. Entonces, va adelante Morena también, en el caso de la Ciudad de México, con un margen importante. También recupera varias alcaldías, al menos nueve, por lo que podemos ver. Y en el espacio de las gubernaturas, pues, también hay un avance muy, muy importante, porque al menos siete de las nueve que estaban en disputa, pues, regresarán o se mantendrán con Morena. Y como tú misma lo estabas mencionando, ahora la agenda política y seguramente los proyectos de reforma, de reformas constitucionales, pues, tendrán posiblemente, tendremos que esperar los cómputos como tú lo referías, y después la repartición de los plurinominales o los de mayoría relativa, los de representación proporcional. Pero, hasta el momento, pues, sí, parece que Morena y sus aliados tendrán una fuerza muy importante en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República, lo cual conforma un mapa político nuevo, reconfigurado, y seguramente bastante benéfico para la siguiente presidenta en México, Alexia Marta. Ahora, hay una cuestión que durante todas las campañas se estuvo manejando, al menos desde los medios de comunicación comerciales, una narrativa de la oposición, una narrativa de una elección de Estado. ¿Tú qué dirías, doctora Marta, considerando también, digamos, el papel del INE en la organización de este proceso? Bueno, yo creo que lo que vimos o lo que estamos viendo, este proceso que está, pues, ya con la voz de la ciudadanía en las urnas, es justamente una enorme cantidad de mexicanas, mexicanas, mexicanos, volcados en apoyo a un proyecto masivamente, recuperando espacios que todavía estaban en manos de la oposición, o que la oposición había ganado en el 2001. Y también deja enseñanzas. Una de ellas es que la ciudadanía en México apoya, aporta y utiliza los espacios de la democracia. Y también que hay un enfoque equivocado, una mirada equivocada de ver una ciudadanía mexicana que es controlada desde el poder. Yo creo que mientras la oposición siga viendo así las decisiones de la mayoría, pues, seguirán en la imposibilidad de representar a la mayoría de la población. Creo que hay nuevamente un aviso a los viejos partidos obligándolos, un aviso de no estar escuchando lo que la gente espera, lo que la gente quiere, lo que la gente apoya. Y, pues, estos partidos que no hicieron en su momento un ejercicio de reflexión, de autocrítica, de mirar hacia adelante, sino de tener y cuidar lo que tenían. Y yo creo que ahí es muy importante que estemos atentos a la necesidad de abrir el espacio de la organización a refrescar el sistema de partidos. Y creo que lo que vamos a ver en los siguientes años es justamente eso, nacimiento de nuevas fuerzas políticas que sean capaces de atender los reclamos sociales. Mientras la oposición siga pensando que está frente a una ciudadanía que requiere ser conducida, que requiere y que es manipulable y que por eso vota como vota, estarán, pues, en condición de ir haciéndose cada vez más pequeños. Creo que esa enseñanza es muy importante y también me parece muy importante el reconocimiento que hizo Claudia Sheinbaum ayer en la noche de anunciar un gobierno de diálogo, un gobierno que sabe valorar la disidencia y que considera como condición indispensable de la democracia el espacio para el disenso. Eso me parece que es, sin lugar a dudas, un valor del cual hay que abrevar y animar a un diálogo y a un debate serio, reflexivo, constructivo hacia un mejor país. Ahora dentro de todo este asunto hay una narrativa que, digamos, proliferó durante las campañas que desde mi punto de vista personal, aclaro, me parece muy machista. Ayer esta narrativa de ambas candidatas, aclaro, a ambas candidatas las puso allí un nombre, ¿no? Y en el caso de Claudia Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum la puso allí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿hasta qué punto será posible justo despegarse de la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador sin romper, a final de cuentas, con el compromiso de campaña que era continuar con esta llamada Cuarta Transformación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un proceso muy, muy interesante en donde en efecto, por lo menos en términos simbólicos, Claudia va a tener que romper con el gobierno anterior. Y eso no quiere decir que tenga que pelearse. En la historia política de México siempre hay este punto de quiebre, este punto de ruptura, donde el nuevo gobierno tiene que diferenciarse e identificarse como una cosa distinta a la anterior. En este caso, que es inédito, además en México sí, lo ha dicho la propia, ahora, pues, candidata electe, esperemos todavía los resultados de los cómputos, pero lo que ha mencionado en diferentes espacios es que va a haber una continuidad de muchos de los programas y de los proyectos que fueron impulsados por Morena y por la 4T. Y en ese sentido, bueno, pues sí, va a tener que seguramente haber esta ruptura simbólica de ese proyecto. Pero del otro lado, quien lo plantea en esos términos y sugiere que Claudia Sheinbaum solamente es el pítere de alguna otra persona, pues lo que plantea en el fondo es un profundo desconocimiento de la carrera política de la doctora Sheinbaum y además del papel que ha jugado dentro de su propio movimiento y de lo que ha hecho por sí misma en muchos de los espacios. Yo diría, lo que sí es preocupante ahí, Alexia, es ahora la narrativa que desde algunas de las dirigencias de los partidos de oposición empiezan a sugerir que ese INE que defendieron con tanto ahínco hace algunos meses, ahora resulta que no le cuadran las cifras, hay fraude electoral, y me parece que eso sí, de plano, no abona en absolutamente nada la discusión democrática en México, sobre todo por la gran diferencia que hay en términos de los resultados electorales y de verdad del papel que han jugado los soples y el propio Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral que yo diría ha sido ejemplar, ha sido pacífico, ha sido de una participación amplia en términos ciudadanos, sobre todo por aquellos que aseguraban que no se iban a instalar miles de casillas en todo el país por los temas de violencia, bueno, pues ahí están los resultados en donde la ciudadanía salimos, votamos, participamos y tuvimos unas elecciones en la mayor parte del territorio nacional con una gran normalidad. Y yo diría, quitémonos ya de la mente de que detrás de una mujer tiene que haber un hombre manejándola, por supuesto, que tiene la siguiente presidenta todas las credenciales, la capacidad y la experiencia política para tomar sus decisiones que seguramente serán en beneficio del país. Pues totalmente, esto en términos de representación, en términos hasta simbólicos, tiene muchísimo peso, una mujer presidenta, la primera en nuestro país, y bueno, pues esto apenas comienza, así que muchísimas gracias a la doctora Marta Singer Sochet, analista política, académica, e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por compartir tu tiempo hoy con las audiencias de Pulso y también durante la jornada el día de ayer. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto de saludar también a Enrique Gutiérrez, a quien aprecio mucho. Y gracias también al doctor Enrique Gutiérrez, analista político-académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Gracias por este tiempo para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Gracias a ustedes, un saludo por otros puestos, a ti Alexia y un saludo a Marta. Muy buen día. Y bueno, este domingo 2 de junio, como ya hemos estado informando, el país prácticamente se tiñó de guinda de los nueve estados en los que se disputó la gubernatura, incluida la Ciudad de México, al menos en seis. La coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo la virtual mayoría de los votos de las y los mexicanos. En la Ciudad de México, Clara Brugada es la virtual ganadora de este proceso electoral, el más grande de la historia del país, con el 78.6% de las actas computadas hasta este momento. Clara Brugada se lleva el 52% de la votación, seguida de Santiago Taboada, de la Alianza PAN-PRI-PRD, con el 38.7% y Salomón Chertorivsky en tercer lugar, con el 7.3% de las preferencias electorales. Sobre los resultados de la votación en las alcaldías de la capital del país, hasta el momento los datos favorecen a Sigamos Haciendo Historia en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y la Magdalena Contreras. En Tlahuac la ventaja favorece a Morena, mientras que en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc, los datos están favoreciendo a la alianza entre PAN-PRI y PRD. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que la candidata del oficialismo a la jefatura de gobierno, Clara Burgada, encabeza las preferencias de los votantes. Al dar a conocer el conteo rápido que llevó a cabo el Comité Técnico Asesor del INE, se indica que el abanderado del PRI-PAN y PRD Santiago Taboada obtuvo una votación de entre el 37.2% y 40.5%. La presidenta del organismo local, Patricia Avendaño, manifestó que la tercera posición correspondió al abanderado DMC Salomón Chertorivsky. El candidato Santiago Taboada Cortina de la coalición PAN-PRI-PRD tiene un porcentaje de votación con un límite inferior de 37.2%, su límite superior 40.5%. Clara Marina Brugada Molina de la coalición Morena-PT-Partido Verde con un límite inferior de 49.0%, su límite superior 52.8%. Candidato Salomón Chertorivsky-Woldenberg, Partido Movimiento Ciudadano, porcentaje de votación 6.9% como límite inferior, límite superior 9.0%. Es importante recordar que si bien el conteo rápido es un ejercicio estadístico muy preciso, la información que reporta es preliminar, como lo es también la reportada por el programa de resultados electorales preliminares, es PREP. Por lo anterior, es sumamente importante esperar a los resultados finales que arrojará el cómputo distrital. Sobre la elección de alcaldes, tras los conteos rápidos, Morena y Aliados, se perfilan como triunfadores en las alcaldías Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Milpalta, Tlahuatlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza, la oposición conservaría Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, no fue posible perfilar un candidato ganador, porque está reñida la disputa por el cargo entre los candidatos del oficialismo y de la Alianza PRI, PAN y PRD. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estellez. Y bueno, hay que decir que minutos después del contado preliminar del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pasada la una de la mañana de este 3 de junio, Santiago Tabuada, el candidato de PRI, PAN y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, emitió un breve mensaje en su centro de operaciones, donde dijo que los primeros resultados no le favorecen y lo dejarían en segundo lugar de la contienda. Ante la virtual derrota, su asistencia y su festejo en el Ángel de la Independencia, como lo había prometido el pasado 31 de marzo en su cierre de campaña, se suspendió y el candidato por la coalición no realizó ninguna actividad. Escuchemos sus palabras. Yo lo dije, soy un demócrata, yo también se los planteé en cada recorrido, en cada entrevista, que yo iba a reconocer los resultados. Yo estoy muy contento, yo estoy muy contento de la campaña que hicimos. Le regresamos a mucha gente la ilusión, las ganas de creer. Hicimos una campaña alegre que vibró y que contagió. En esta vez, en esta ocasión, no nos alcanzó. Miren, yo reconozco, yo a esta elección me metí con las reglas y con las instituciones en las que creo y en las que he defendido. Y por eso hoy estoy aquí y quiero agradecer mucho a quienes me acompañan porque puedo hoy verlos de frente, hoy puedo abrazar a mis hijos y decirles como se los dije a ustedes, lo dejamos todo en la cancha, no nos guardamos nada, hicimos todo y por supuesto un reconocimiento a quien a partir del 5 de octubre será la próxima jefa de gobierno y a la cual 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 le deseo mucho éxito por el bien de la Ciudad de México. También Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano declaró que aunque los resultados no le favorecieron en esta contienda electoral asume con respeto la decisión mayoritaria en las urnas de la Ciudad de México. Felicitó a Clara Brugada por haber conquistado dijo la confianza mayoritaria de la gente la felicito realmente mencionó no somos un movimiento de odio ni discordia somos un movimiento de escucha. El candidato de Movimiento Ciudadano Chertorivsky agradeció a su equipo de campaña al líder nacional del partido de Movimiento Ciudadano Dante Delgado y a las y los chilangos que votaron por él. Y bueno esta ola guinda también se extendió a Chiapas un estado clave en estas elecciones donde Óscar Eduardo Ramírez de la coalición Sigamos Haciendo Historia va a la cabeza con el 76.5% de las preferencias electorales seguido por Olga Luz Espinosa de la Alianza PRI-PAN-PRD con el 14.10% de los votos y Cara Iracema Muñoz con el 4.5% de las preferencias. En Guanajuato un estado de tradición conservadora Livia García Muñoz Ledo de la Alianza PAN-PRD en cabeza con el 51.6% de los votos las preferencias electorales seguida de Alma Alcaraz de la coalición Sigamos Haciendo Historia con el 40.40% de los votos y Yulma Rocha Aguilar de Movimiento Ciudadano con el 5.83% de la intención del voto. En Jalisco va a la cabeza Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano con el 41.9% de los votos seguida de Claudia Delgadillo González de la coalición Sigamos Haciendo Historia con el 36.5% de las preferencias y Laura Aro de la Alianza PRI-PAN-PRD que solo alcanzó el 18.8% de los votos. Vamos a Morelos donde Margarita González Arabia de la coalición Sigamos Haciendo Historia va a la cabeza en esta elección con el 48.5% de los votos seguida de Lucía Virginia Mesa Guzmán de la Alianza PRI-PAN-PRD con el 31% de la intención de voto y Jessica María Guadalupe Ortega con el 17.7% en Puebla. Las tendencias son las mismas va al frente de esta votación Alejandro Armenta-Mier de la coalición Sigamos Haciendo Historia con el 56.7% de los votos seguido de Eduardo Rivera Pérez de la Alianza PRI-PAN-PRD con el 35.0% de la intención de voto y Fernando Morales Martínez con el 4.6% de las preferencias electorales en tercer lugar en Tabasco la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador el gran ganador aunque todavía de manera virtual es Javier May Rodríguez con el 81.03% de los votos con una diferencia abismal respecto a su más cercano competidor con Juan Manuel Fosil del PRD quien obtuvo el 5.3% 5.6% de los votos aclaro 5.6% de los votos seguido de Lorena Boregard de la Alianza PAN y PRI con el 4.6% y María Inés de la Fuente de Movimiento Ciudadano con el 5.57% de las preferencias también queda como virtual ganador Javier May Rodríguez con el 81.0% de los votos en Veracruz con el 57.91% de las votaciones va a la cabeza Rocío Nale de la coalición Sigamos Haciendo Historia seguida de José Yunes de la Alianza entre el PRI, PAN y PRD con el 32% de las preferencias e Hipólito de Champs de Movimiento Ciudadano queda con el 7.2% de la votación finalmente en Yucatán donde la votación está encabezando está encabezada por Joaquín Díaz de Sigamos Haciendo Historia tiene el 50.11% de los votos le sigue Renan Barrera Concha de la Alianza PAN-PRI y Nueva Alianza con el 43.3% de los votos Vidal Gómez de Movimiento Ciudadano con el 3.9% de los votos y Yamil Jazmín López del PRD que solo obtuvo el 0.43% de la intención del voto Los detalles de esta elección en Yucatán los tenemos con nuestro compañero Eduardo Yiteras Según el Instituto Nacional Electoral en la elección de gobernatura de Yucatán con datos recibidos pasadas las 12 de la noche del 3 de junio de 2024 el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos del Instituto Nacional Electoral informó que de las 350 casillas que integran la muestra se recibió información de 208 casillas las cuales representan el 59.4% de la muestra total Con estos datos a la mano el INE informó que la participación ciudadana se ubica entre el 68.2% y 73% en Yucatán y el porcentaje de votos para cada candidatura de la gobernatura de Yucatán se presenta con los siguientes datos Joaquín Jesús Díaz Mena Morena PT Partido Verde el porcentaje de votos se ubica entre el 46.5% y el 51.6% encabezando la lucha política por la gobernatura de Yucatán en segundo lugar Renan Alberto Barrera Concha de la coalición PAN PRI Nueva Alianza con un 41.4% o 46.7% entre este rango se ubica la votación según esta primera muestra dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral y confirmada por el Instituto Electoral local de Yucatán Escuchemos brevemente lo que dijo el candidato de Morena Joaquín Díaz Mena gracias nuevamente a todos los medios en Baca en Jují Silán González en Parabá en Tella en Semul en Soncahuich entre otros municipios estos son los que ya están confirmados donde un servidor el candidato de Morena tiene la mayoría de los votos y por supuesto que eso nos da una amplia tendencia que va de acuerdo a nuestras respuestas de salida continuaremos nosotros recibiendo nuestras actas en las próximas horas y con toda prudencia el día de mañana a lo largo del día vamos a estar dando a conocer con actas en la mano las tendencias los avances y expreso nuevamente mi agradecimiento al pueblo de Yucatán por su confianza este es un día que había esperado toda mi vida seré un gobernador a la altura de las circunstancias siempre cercano al pueblo de Yucatán y a trabajar como nos decidió el presidente Andrés Manuel de tal manera Guacho Díaz Mena encabeza las tendencias según el Instituto Nacional Electoral estas fueron sus palabras pronunciadas al cierre de la noche del día de allá para Noticias Pulso de Radio Educación Eduardo Yitera Sentíez muchas gracias a todas a todos por sus comentarios ya se nos terminó el tiempo de este servicio informativo pero les invitamos a seguir en sintonía de Radio Educación y de los siguientes pulsos durante el resto del día y también de toda la semana con la información que se siga generando respecto a la jornada de este domingo 2 de junio gracias a Juan Ernesto Guerrero Mancera a Miguel Darío que nos escucha desde Hermosillo Sonora en el 104.3 gracias también a Guillermo Hernández a Rocío García a Paulus Canutus a Fructuoso Hernández a Gerardo Rendón a Ken Toledo gracias también a Francisco Arreola que nos escucha desde Culhuacán en Iztapalapa a Juan Zaragoza a Víctor Gersion Víctor Linares Víctor Manuel a Mónica Velázquez un saludo a todas a todos ya nos vamos no sin antes decirles que trabajamos para ustedes esta mañana en la redacción Alexia Cervantes y Ángeles Medina la coordinación nacional de Manuel Mora la coordinación internacional y realización de Aida Aguilar en la edición digital Gregorio Nájera y Fortino Longines las redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández y Fernanda López los controles técnicos en cabina Ramiro Romero y Gonzalo Arteaga y en la lectura de la información Alexia Cervantes muy buen día